¡Fallo técnico! ¡Te va a llevar huevos! ¡Dame huevos! ¡Dame huevos, mira! ¡No! 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 ¡Viene eh! ¡Que duele eh! ¡Sus botanadre! ¡Para! ¡Oje! Si me creía que estaba cocido, Mari! Es que... ¡Pues menos mal que no se ha roto tal librado! Me acabo de lavar pelas noches y me daría a explotar este de viento. Es para mí que estaba cocido. Que era de los cocidos, ya me enseñaron. ¡Lena! ¿Y ese moño? ¡Para el Chapi yo lo pido sin azúcar! ¿Cómo sin azúcar? ¡Para el exacto no ha dicho nada! ¡Habla yo! 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 ¡Aquí están preparados para el Chapi! ¡Alaronlo y enriquecimos! ¡Habla yo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.